Los oráculos, los sistemas adivinatorios, han servido desde siempre para ayudar a las personas a encontrarse con esa parte sabia que todos tenemos, esa parte muy escondida en nuestro inconsciente que tiene todo el conocimiento que necesitamos para día a día formar nuestro propio destino. Hoy vamos a hablar de un oráculo que a mí me encanta, que son las runas. Las runas se basan en pictogramas que representan a las diferentes fuerzas de la naturaleza y que ayudan a sacar esos elementos que te dan poder para ver lo que está ocurriendo a tu alrededor casi casi como en 360 grados. Salir un poquito de tu vida cotidiana, de tu mente normal e ir a esa supramente que todos tenemos a ese espacio donde todo lo que ocurre lo sabes, lo percibes. Las runas son muy fáciles de interpretar, por eso nosotros tenemos un taller, un taller fantástico que no solamente que te envuelve dentro del misterio de una de esas culturas más fantásticas que es la cultura indoeuropea celta, una cultura cargada de poder, de misterios, de experiencias, de aventuras que hacen que el taller en sí sea algo muy divertido, pero además propongo un taller donde las personas pueden fabricarse su propio oráculo, fabricar sus propias runas, aprender a interpretarlas con diferentes esquemas adivinatorios muy fáciles, muy sencillos, donde podrán adquirir conocimientos para sí mismos y también para compartir con otros. Consagramos a estas runas y también como si fuera poco hablamos de la parte de magia con runas. Las runas no solamente son un oráculo de percepción pasiva, sino que también tienen un conocimiento que permite a la persona manejar su propio destino y utilizar las fuerzas de la naturaleza para poder realizar diferentes experiencias, ceremonias, conjuros que permiten bendecir tu propia existencia. Te invito a un curso fantástico, el taller del camino del mago rúnico, todo un día para poder conectarte con esa sapiencia que está dentro de ti.